Hola chicos, haré este video corto y iré al punto. Primero que todo, eso de las fiestas y que me emborrachaba y demás, le pregunté a mi abogado y me recomendó no hablar del tema, así que no lo haré. Al punto, no quiero que nadie se ponga molesto o emocional porque esto no se trata de eso. Esto se trata de mí y el contrato, un contrato que jamás debí firmar. Lo hice cuando no tenía nada mejor, cuando era un idiota, nunca debí firmarlo. Fue un contrato de tres años. Lo que hay en este contrato es muy bizarro, muy jodido, ustedes no se pueden imaginar esto. En este contrato básicamente te permite que fases, tome durante tres años todo mi trabajo duro, todo mi esfuerzo, todas mis ganancias de igual. De porcentajes, ellos toman todo y me exprimen. Es una locura. Y eso ni siquiera es la peor parte. Lo único que busco con todo esto es justicia para los esporjos, justicia para todos sus niños, de los cuales ellos están aprovechando ahora mismo. Este contrato es terrible y no debe pasarle a nadie de nuevo, porque ya hay cientos de personas sufriendo contratos de esta manera. Yo soy la primer persona a levantarme y decir, esto es una mierda, esto no está bien. Esto es una maldiciones, 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 maldiciones. Yo no puedo mostrarles el contrato, pero me gustaría que vieran a Faze, por favor. Muestren el contrato públicamente para que todos lo vean. Tienen mi permiso para mostrarles toda la verdad. Quiero que vean la verdad que hay en este contrato. Es todo lo que tengo que decir. Muestren el maldito contrato a Faze, publiquen el contrato. Todos usen el hardstyle. Muestren el contrato.